hola amigos amigas si vieron un vídeo corto un short donde les mostré que no cortes nunca las orquídeas hasta que no sepas si te va a regalar otra vara floral o un cakey bueno pues es esta y ahorita aquí les voy a mostrar como normalmente siempre me espero hasta que las varas por si solas se secan empiezan de arriba hacia abajo y aquí termina aquí es donde sella y ahí es a donde yo corto les coloco un poquito de canela en polvo para que selle después de que veo si me van a dar otra vara floral como les comento un cakey bueno pues este es el caso de esta hermosa orquídea que me encargaron una persona que quiero mucho para que yo la reviviera no bueno le diera mantenimiento porque ya estaba un poquito triste había notado que las varas ya se habían secado pero lo que pasa es que llegan a un punto donde ellas mismas sellan y éstas pues tienen vida entonces las dejamos otro poquito para ver cómo cómo responden y ésta respondió muy bien porque aquí tiene su cakey y aparte pues bueno ya le salió otra hoja más esta orquídea tiene fibra de coco la fibra de coco es muy buena para retener el agua la humedad aquí tengo yo un poquito de la cual yo puedes comprar un coco está muy sabrosa el agua y tú misma puedes hacer tu fibra de coco aquí le corte y empecé a sacarla y es lo que voy a hacer voy a sacar la fibra de coco y la voy a ocupar para las orquídeas entonces esta orquídea yo no la saqué de su lugar porque dije no pues vamos a darle tiempo y miren lo que pasó nos dio la hojita nos dio el cakey y la hemos estado regando cada corta que hace mucho calor cada como ocho días vean cómo están las raíces verdes adentro de la maceta aunque corta les voy a enseñar otra que cultivado y que no las tiene tan verdes pero tiene otra vara floral entonces bueno pues esta es una muestra de que pues hay que dejarle las varas esa es mi experiencia después de que florean muchos se las cortan y yo les doy oportunidad a que ellas nos regalen alguna otra varita floral ahorita les voy a enseñar otra bueno pues esta orquídea ya tiene conmigo como dos años y medio y no ha necesitado de sustrato este es otro tipo de cultivarlas observen cómo están sus raíces se ven que están negras pero están hidratadas tienen bastante agua por dentro aquí tiene otras que están aparentemente grises y no tienen agua pero igual también tienen y vean aquí tiene ya su vara floral aquí está esta orquídea me ha regalado varias varas florales aquí está una está si la cortamos lo que les digo a que hasta que está completamente seca las corto yo y lo que voy a hacer ahora con esta orquídea del coco que les enseñe voy a colocarla con toda la fibra de coco y la voy a acomodar pero ella ha estado dándome varas florales este dos por año por lo menos miren qué hermosa les voy a mostrar otra orquídea que no le corte las varas florales esta es la otra orquídea aquí pues le he puesto unas hojitas en esta tiene un poquito de musgo el musgo también es muy bueno porque retiene el agua hidrata ayuda a las raíces esta orquídea observen la ya viene aquí esperemos que sea una vara floral o una raíz esta orquídea no tiene por fuera ninguna raíz como en algunos otros casos como esta raícita que está aquí de la de la orquídea anterior estas todas están adentro de la maceta están como medias grises y tasa negras están hidratadas están bien miren este está muy fuerte esta raíz no tienen ni una ni una afuera y sin embargo vean cómo está dándonos esa bonita hoja en esta orquídea una vez que terminó su floración me esperé aquí nuevamente les muestro cómo está esta vara de arriba hacia abajo se secó y ahí donde está la raya y vamos a cortar vamos a colocarle un poco de canela para que selle y la vamos a seguir dejando y vean aquí está la vara ahí viene una parece que un capullito está viva la dejamos está hasta acá arriba está está muy grande esta orquídea en esta vara floral nos regaló un un que aquí se podría decir también miren aquí esta parte empezó a salir hace hace apenas como tres semanas vean qué bonita está quiero pensar que es la raíz del que aquí porque esta vara pues ya tiene hojas también como podrán ver ya también tiene hojas y pues por eso es que les digo que no corten sus orquídeas bueno perdón sus varas florales no las corten de les denles oportunidad vamos a darles oportunidad vamos a tenerles paciencia y verán qué bonitas se pone esta orquídea venía en una maceta diferente la cambia quien está grande y le gustó bastante con este musgo es muy bueno entonces he usado la corteza de pino pero como que resulta más como el musgo la fibra de coco no en polvillo en polvillo no porque ya la compré y como que pareciera como si fuera tierra así de esta manera son es mejor de esta manera la fibra de coco entonces yo creo que funciona un poquito más tal vez en el caso de ustedes tengan igual también otros tips y bueno pues a veces no tenemos un poquito de recursos para comprarlos pero pues nos podemos comprar un coco y miren aquí vamos a sacar bastante fibra de coco para una maceta y espero que les haya gustado el video que tengan sus orquídeas igual también así pues floreciendo o por florecer y que las orquídeas les puedan regalar porque la verdad es que pues a veces se ven así como que están ya muy secas y piensan que están muriendo pero no están vivas solo hay que tener un poquito de paciencia porque la paciencia tiene su recompensa me dio gusto haber estado con ustedes me esperé un poquito para hacerles este video pues para mostrarles estas tres orquídeas que bonitas están que a veces parece que las cosas por fuera se ven que están un poquito mal pero no por dentro tienen un gran corazón y están hermosas pues me dio gusto estar con ustedes hasta un próximo video bye amigos amigas ojalá y que vean todo el video completo me ayudarían bastante gracias dios los bendiga